La Iglesia de Jesucristo de los Santos Don Corleone, este trato va a convertirle en uno de los hombres más ricos del mundo Amigos, nuestra colaboración se ha acabado Sus viejos socios están descontentos Creen que les has abandonado Justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme Señor Corleone, tenemos un problema Lo mejor es matarle, deme la orden y yo me ocuparé No es personal, padrino Son los negocios Eres el único que queda en la familia con la fuerza de mi padre Tu nombre es Vincent Corleone Nuestro verdadero enemigo aún no ha enseñado su verdadera cara Cuando vienen Vienen por lo que tú más quieres No es más fuerte, Bieber No es más fuerte, no es mejor Si es uphillаж